Pues, Ron se fue unos días a Tokio como invitado Warner a vivir la experiencia de Pokémon Detective Pikachu y no me llevó. ¿Y al menos regresó relajado? Pues, yo no diría relajado, yo más bien diría traumado con Detective Pikachu. Algo pasó el otro día... Qué bueno, ¿no? Que a pesar de todas las broncas, pues, seguimos siendo amigos. No hablo japonés, amigo. Ok, Ron, te tocan 203 pesos. Qué bueno que agarramos esta promoción, ¿eh? Sí, creo que el restaurante va a salir perdiendo de tanto que comimos. Sí, el gerente no se ve muy feliz. Oigan, amigos, falta dinero. ¡Devuélvelo! ¿Por qué dejamos que Orlando haga las cuentas? No soy yo, en serio, falta dinero. ¿Cuánto falta? 84 pesos. Pues, yo sí puse mi parte completa. Ya, no se hagan patos con su parte, yo sí puse la mía. Yo ya puse la mía también. Yo también, ¿eh? Hay un billete de 200 ahí y 3 pesos que son míos. Oigan, ya en serio, falta dinero y ustedes vieron que yo fui el primero que puso. O sea, si quieren revisarme, pues, revísenme. Yo no tengo nada de dinero. Nada, nada, nada. Lo único que traigo. Dinero. Ni una moneda, nada. A ver. Luego guardo aquí, pero... A ver. Nada. ¿Ven? Ya, no se estén peleando, yo pongo lo que falta. ¡No! ¿A quién quieres encubrir, Daniela? ¿Por qué pones más dinero del que deberías? Pues, ya, para que nos vayamos. Ya pasó mucho tiempo. Siéntate, Ron, por favor. Nos van a ver. ¡Ah! Te preocupa que nos vean. ¿Acaso ocultas algo, Cristian? ¿Acaso no pusiste completa tu parte de la cuenta? ¿Qué? ¡No! Nadie se va de aquí hasta que resolvamos quién no puso su parte de la cuenta. ¿Estamos? ¡Estamos! Debido a mis incansables horas jugando Detective Pikachu y viendo la película, me considero lo suficientemente calificado como para resolver este misterio. Así que, me propongo para ello. Pero... Ya todos vimos la película y eso no se... Papá, yo fui dos semanas antes a ver la película a Tokio. Fuiste porque Warner te invitó y no estuviste haciendo nada. ¡Fuiste a pasear! ¿No? Fui a aprender varias cosas en la experiencia de Pokémon Detective Pikachu. Ajá. ¿Como qué? Y me quedó hermoso. Clases... de origami... de Pikachu. Sí, bueno, también aprendí a hacer grullas, pero ese no es el tema. ¡Cristian! ¿Qué? ¿Y por qué cambió la iluminación? ¿Cuándo cobraste tu último sueldo? ¿Ayer? No sé por qué me preguntas, tú eres el que me deposita. ¿Y por qué traes un traje de detective? Detective Pikachu para ti. Edgar, al principio de la noche dijiste que no tenías efectivo para pagar. ¿Cómo le hiciste? Pues, me encontré 100 pesos en mi pantalón y el resto se lo pedí prestado a Cristian. ¿Puedo agregar una pregunta a este interrogatorio? Adelante. Bárbara, ¿todavía tienes novio? Sí. Muchas gracias. Eso es todo. ¡Cristian otra vez! Sí. ¿Es cierto lo que dice Edgar que le prestaste dinero? Sí, cuando fuimos al baño me pidió 80 pesos prestados, pero le terminé prestando 90 porque solo tenía un billete de 50 y dos billetes de 20. Ok, sí. Pero si es verdad que le prestaste dinero, supongo que no tendrás problema en recordar el número de serie de los billetes que le prestaste. S-6-3-7-4-4-7-6. Orlando, tú justo dijiste que no querías venir. Yo no dije eso. ¡Je! ¡Claro que sí! Y te tengo justo donde quería. Porque aquí, en el grupo de WhatsApp, tú dijiste en el banda yo no jalatlaco pa' echar la papa. ¿Cómo explicas eso? Mira, lo que pasó es que iba a salir con una morrita, pero se chiveó con la banda y ella no quiso acariciar las tunas ni que nos diéramos unos becerros. Y que le digo, chale, chale, chalequito. Pero dije, no, me voy a comportar como un caballero a la altura y te escupo al piso, ¿no? Que ella nada más le hace así y me quiere voltear un cachetadón y yo le hago sa-sa-sa y que le esquivo, ¿no? Se enoja porque, pues, iba a ser uno de esos que te encienden, ¿no? En eso que le habla su hermano el Jona. ¡No, manches! Es que nos rifáramos un tirante. ¿Cómo ves? Mejor me fui en fa porque ya ahí estaba bien peligroso. Ya me vine acá con ustedes, amigos. Y aquí estamos, ¿no? Reunidos. Ok, me queda claro que eres inocente. Tienes problemas más severos que la cuenta, Orlando. Amigos, ya, por favor. Nos está viendo feo la gente. Especialmente el gerente. Qué oso que nos vean y más con ese disfraz. Hablando de osos, ¿qué tal el oso de cuando te robaste un mazapán de la tiendita? Tenía como siete años. Además, yo dejé mi billete de doscientos. De lo mío eran ciento noventas, diez pesos de propina. ¿Salga? ¡Bárbara! ¿Qué tan seguido peleas con tu novio? No mucho, estamos bien. Deja esto contigo, Ron. Daniela, eres la última y la que Alma Jaritativa se ofreció a poner dinero de más. ¿Por qué despilfarras el dinero? ¿Acaso ocultas algo, la culpa te come por dentro y quieres confesar alguna cosa? ¡Ay, Ron, por Dios! ¿Yo despilfarrar? Tú despilfarras más. ¡Claro que no! ¿Te fuiste a tomar clases de caligrafía japonesa a Japón? Fue para conocer más de su cultura. Y fue parte de la experiencia de Pokémon Detective Pikachu. ¿Y por qué tenemos un recibo en la oficina para tomar una maestría de caligrafía japonesa en Tokio el próximo mes? ¿No te cansas de decir mentiras, Daniela? En serio, yo no tengo problema con ponerlo de más. Me acaban de pagar en mi trabajo y ya, se resuelve este problema. A favor de lo que dice Daniela. ¡No! Aún falta alguien por interrogar. Pierden su tiempo. ¿Por qué sugeriste venir a comer sushi si acabas de regresar de Japón? ¿Que no tuviste suficiente allá? En Japón ni hacen sushi. Mientes. Aquí tengo un video de una clase que tomaste donde aprendiste a hacer sushi. Dile la verdad, ¿a cuántas clases fuiste? Treinta y dos. Pero yo no digo que tu platillo es el más caro. Con mi platillo de Detective Pikachu no te meta. ¿Qué tiene de detective? Su sabor es misterioso. Tiene sentido para mí. Para mí también. Pero a ver, dime. ¿De cuánto fue tu total en la cuenta? Doscientos cinco... No, doscientos tres, doscientos tres. ¡Ja! ¡Ni siquiera lo recuerda! Oigan, no es por presionarlos, pero en tres minutos se acaba la promoción. No. Voy a probar mi inocencia. Y al mismo tiempo voy a hacer que nos respeten esta promoción. Nadie aquí va a pagar más de 50% de esta cuenta. Orlando en la cuenta. Vamos a ver. ¿Quién pidió el plato Pikachu? Tuyo. ¿Quién pidió la botella de agua? Yo. ¿Quién pidió el Esmulti de Fresa? Yo. ¡No! 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 ¿Usted les puedo retirar la cuenta? No. Orlando. ¿Cuántas limonadas pediste? Cinco. Si sabes que el monto que viene acá es por limonada. O sea, lo tenías que multiplicar por cinco. O sea que no contaste cuatro y si cada una vale veintiuno no contaste ochenta y cuatro pesos. ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¿Alguien tiene ochenta y cuatro pesos que me preste? ¡Ay! Ya. Toma. Ven. Perdón. Pero todavía falta lo de los platos que rompieron. Ah. Los platos. Oigan. 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 Pues todos comimos, todos jugamos al detective, ¿no? Y no te vayas todavía rapidísimo. Hay algo muy importante. Número uno. Si te gustó el video dale like. Número dos. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Y muchas gracias a Warner por traerme a esta experiencia de Detective Pikachu en Tokio. A continuación te dejo el teaser de la película para que lo veas y te animes a ir a verla. Aquí el teaser de Detective Pikachu. Pika pika! Pika pika! That's a twist. That's very twisty. Y entonces qué tanto hiciste en Japón o qué? Uhhh, no mucho. ¡Gracias! 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 Dentro viene esta hermosa cajita ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, venga! Ok ¡Ah! Pues miren, trae una playera de Rhyme City Un gorrito de detective que siempre he querido ¡Una mochilita de Pikachu detective! Unas orejitas que creo que encienden pero todavía no descubro cómo una gorra del departamento de policía gorra del departamento de policía de Rhyme City un señor PopSocket que tiene toda la cara de que va a sustituir al que usa ahorita, un monederito de Pikachu detective un cargador de... ¡Miren la colita! unos audífonos de orejitas y gorritos de detective Pikachu un set de pines y por lo que entiendo una carta especial del del TCG de Pokémon de detective Pikachu hasta... ¡es folia! Bueno pues tenemos un tiempo libre ahorita en Shinjuku y vamos a ir a jugar en máquinas de azar divertidas el es Michael de Australia el es Brandon de Malasia y el es Pyong Lee de Brasil este es como el quinto intento de Pyong Lee de agarrar ese en realidad creo que es una cuestión extremadamente difícil y amañada que para cuando lo logras ya habrás pagado el precio del muñeco pero él está acomodándolo y al parecer si es posible que caiga solo... es muy difícil ok, Brandon lo está intentando por segunda vez en esta pero creo que en esta si están amañadas porque como que hace rato ya se veía muy segura bueno ahorita lo hizo mal ok, la señorita ha estado viniendo y acomodándole cada vez más fácil el Pokémon, vea eso ya tiene medio cuerpo de fuera el mono y no lo logra jajaja jajaja vamos a ver con si con el medio cuerpo de fuera lo logra jajaja 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 y se lo va a acomodar otra vez jajaja lo logro después de pagar el costo del jajaja 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 ok, Brandon nos está explicando como es normal que llamen a un mesero en Malasia jajaja 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 jajaja